¿Vas a apostar a 11 experimentados para este partido? No, vamos a apostar a... No, no sé si la palabra es apostar. Vamos, como siempre decimos, a elegir los mejores 11 que consideramos y los mejores 18, porque dentro de los 18 están los cambios que consideramos que son los mejores para este partido.